¿Por qué la teoría de la evolución es sólo una teoría? La teoría de la evolución se denomina así porque no es posible repetirla. Es decir, una persona no puede observar y repetir la evolución de un individuo, y menos aún, predecirla a priori. Aún así, existen tantas pruebas y estudios que demuestran esta teoría que la comunidad científica la toma como válida, o al menos, la más válida de todas las teorías. Y aunque coloquialmente utilizamos el término teoría para referirnos a una hipótesis, existen muchas teorías que son hipótesis respaldadas en una gran cantidad de evidencia científica. El problema recae en el uso cotidiano de esta palabra, pues teoría se utiliza para expresar una idea o una especulación, algo que es casi más parecido a la definición de hipótesis que a la de teoría. Esto genera en el público muchísimos malentendidos. Este término podría definirse como todas aquellas hipótesis que tienen más probabilidades de ser correctas, pero que no pueden llegar a ser completamente demostradas matemáticamente. Y pese a que esta definición se pueda malentender como una conjetura basada en información no concluyente, el hecho de que coloquialmente la entendamos de esta manera no significa que en la comunidad científica se entienda igual. La diferencia de la teoría de la evolución frente a otras teorías es la cantidad de pruebas, contrastes y experimentación a la que ha sido sometida. Desde que una idea nace para explicar un suceso a modo de hipótesis hasta que se convierte en teoría, se enfrenta a muchísimas pruebas que buscan descartar esta hipótesis a como dé lugar. Pensad que ningún científico realmente quiere basar sus investigaciones en teorías poco fiables, pues es muy posible que las investigaciones que nazcan de esa teoría se vean afectadas negativamente. Por eso se buscan exhaustivamente los huecos que haya en estas teorías con el fin de descartarlas. Muchas teorías científicas están tan bien respaldadas que es muy difícil encontrar indicios que permitan refutarlas, pese a que sí que es posible que se le añadan parches que permitan explicar mejor la realidad. Por ejemplo, es prácticamente imposible encontrar evidencias que demuestren que los seres vivos no están compuestos por células, como afirma la teoría celular. Que la materia no esté compuesta por átomos, como afirma la teoría atómica. O que la superficie de la Tierra no esté dividida en placas tectónicas que se encuentran en constante movimiento para dar la disposición del terreno que actualmente tenemos, como afirma la teoría de la tectónica de placas. Todas esas teorías han sido modificadas a lo largo del tiempo, pero eso no significa que tengan menos validez. Al contrario, cada pequeña modificación, cada pequeño parche, refuerza esa teoría. Entendido esto, veamos el caso de la teoría de la evolución. La idea de evolución surgió como una hipótesis de Charles Darwin, un naturalista británico que propuso que los organismos no se adaptaban al ambiente, como afirmaba el Lamarquismo, sino que, a causa de los cambios en el ambiente, los organismos que tuvieran más herramientas para adaptarse y transmitir sus genes a la descendencia serían los elegidos por la selección natural. De esta manera, como el ambiente y las circunstancias de la Tierra están en un constante cambio, debía existir una fuerza que obligase a que los organismos cambiasen, aunque no fuera voluntariamente ni por necesidad. Y de aquí nace el concepto de mutación. Las mutaciones son cambios en el ADN de un organismo que pueden acabar provocando alteraciones en las características del mismo, desde su comportamiento hasta su fisiología. Dado que las mutaciones no son provocadas voluntariamente, sino que ocurren de manera espontánea y aleatoria, bien por causas intrínsecas a la replicación del ADN o bien por agentes externos que fuercen dichos cambios, no todas resultan ser mutaciones beneficiosas para el individuo. Por esta razón, podemos afirmar que existen mutaciones beneficiosas, que ayudan a la supervivencia y transmisión de genes a la descendencia, mutaciones neutras, que ni suman ni restan nada, y mutaciones perjudiciales, que provocan que el individuo tenga menos probabilidades de sobrevivir o de transmitir sus genes a la descendencia. Y quizás llegado a este punto te pregunte, ¿y todo esto qué tiene que ver? En realidad, mucho. Las mutaciones son una de las características de la teoría de la evolución que nos permiten validarla como teoría. Este sistema nos ha permitido observar cómo actúan o en qué intervienen determinados genes dentro de un organismo, permitiéndonos investigar el desarrollo de determinadas enfermedades. Sabiendo que el ADN puede mutar y generar cambios en los organismos, entonces podríamos decir que los organismos están en un constante cambio y que dichos cambios es posible que se transmitan a su descendencia, provocando que sus hijos ya no sean iguales a sus padres. Esto permite que existan bacterias ultra resistentes a los antibióticos o que a los mosquitos les puedan afectar cada vez menos nuestros insecticidas. Una de las propiedades más útiles de las teorías científicas, y que a su vez ayudan a avalar dicha teoría, es que pueden usarse para predecir sucesos que aún no hayan tenido lugar. Por ejemplo, la teoría de la gravitación ya permitía intuir cómo se comportarían los objetos en el espacio o en otros planetas, más o menos, mucho antes de que los humanos consiguiéramos salir al espacio. Si a esta información le sumamos el hecho de que hace millones de años que aparecieron los organismos, podemos intuir que por mera probabilidad, los organismos de aquel entonces no son iguales a los que hay actualmente, por lo que hemos evolucionado. Además, los fósiles nos permiten construir una especie de árboles genealógicos que nos permiten comparar genéticamente los organismos actuales y vivos entre ellos y con los ya extintos. Pero entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué la teoría de la evolución es una teoría y no una ley? En realidad existe una delgada línea difusa entre estos dos términos, que algunos científicos han achacado a que las leyes son ideas empíricas que podemos observar y asumir automáticamente como ciertas. Por ejemplo, cada vez que lances un objeto al aire, caerá debido a la gravedad. O bien, porque las leyes pueden ser demostradas matemáticamente. Pero lo cierto es que ambas definiciones tienen las siguientes características en común. Ambas están basadas en hipótesis comprobadas. Ambas se respaldan en una gran cantidad de datos empíricos. Ambas buscan unificar las ideas de un campo de conocimiento. Y ambas son ampliamente aceptadas por la gran mayoría, si no todos, los científicos de un determinado campo. Además, tanto leyes como teorías científicas pueden demostrarse como erróneas si hubiesen datos que así lo sugirieran. Y este último punto genera mucha controversia. Porque el concepto ley suena coloquialmente a algo inquebrantable, constante e inflexible. Pero para la ciencia las leyes no son algo absoluto. Pueden existir excepciones, pueden ser demostradas como incorrectas, o bien pueden modificarse a lo largo del tiempo con nuevas investigaciones. Por eso, dentro de la comunidad científica la teoría no se considera una ley potencial. Teorías también respaldadas con argumentos, experimentación y evidencias científicas como la teoría de la evolución generalmente no se discuten, puesto que resulta innecesario hasta que exista alguna investigación que dé datos suficientes como para ponerla a prueba, pese a no ser considerada una ley. Por hacer una última comparación, hace relativamente poco, en el año 2011-2012, surgió un experimento que parecía haber demostrado que existía algo que viajaba más rápido que la luz. Los neutrinos. Este experimento ponía en una situación complicada la teoría de la relatividad propuesta por Einstein, que afirmaba que la velocidad de la luz es una constante y, de paso, lo más veloz que hay en el universo. Generando que muchos aspectos de la física que actualmente estudiamos se pusieran en tela de juicio. Pero los experimentos continuaron y se demostró que dichos datos habían surgido por un fallo técnico. Pero aquí esta es la pregunta importante. ¿Habría resultado fatal demostrar que la teoría de la relatividad no era cierta? Realmente no. Cambiarían los modelos físicos. Pero también nos orientaría a investigaciones más realistas y más acordes a la realidad. Por lo que al final sería un cambio positivo. Esto mismo pasa con la teoría de la evolución. Pues se sigue investigando y se van añadiendo nuevos descubrimientos que respaldan esta teoría. Aunque ya no es igual que la que propuso inicialmente Darwin. Ha evolucionado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado más claro por qué a la teoría de la evolución se la considera sólo una teoría. Como siempre no os olvidéis de pasaros por nuestra web para leer muchos más artículos súper interesantes y echarle un ojo a la revista de medicinas que sacamos en octubre, que seguro os encantará. Nos vemos en el próximo vídeo.